Buenas señores y señores, aquí estamos con Chipote Chingón y Bomba Faya y los queremos invitar el día 10 de mayo en el día del padre de una forma diferente a como se celebra aquí en Alemania, muy familiar, se pueden ir con la mujer, con los niños, van a ver juegos, va a haber fulbito, va a haber tenis, Chipote Chingón va a tocar cumbia, chichas, ska, reggae, va a haber grill, comida de Latinoamérica y comida de África, no se lo pierdan el 10 de mayo, Bomba Faya y Chipote Chingón. Sí, 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 exactamente. Bomba Faya Productions, lesen los 10 de mayo, 14 horas en la Heddenstraße, Chipote Chingón, Chipote Chingón, chill and grill, open air. ¡Boom! ¡Boom, boom, boom, boom! El 10 de mayo, la invitación de Bomba Faya Productions, Chipote Chingón, ¡Au! 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 Tens la caja. ¡Ja, tens la caja. ¡No, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, man! ¡La初 del día es una gran día! ¡Si! La día de fita, no es la día de fita, no? Creo que Dios se mató, no sé quién da esta noche, pero... ¡La de famille! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bomba Faya Productions! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí... Gracias, tenemos, por ejemplo, con a tu hijo, tengo una fútbol conmigo, casi un fútbol, y ve ustedes alrededor. Ven a nos acompañar, el juego está ahí y yo creo que nunca les habías dicho sobre el african print, el t-shirt. Hay una lotería para la gente que llegue, creo que son los 50 primero, van a entrar a un saludo y le van a regalar unos politos africanos bien chéveres, así que no se lo pueden perder, va a ser la mejor fiesta del día del padre el día 10, 2018 con chifote y bomba fea. Nos vemos, los esperamos, chévere, chifote. ¡Hasta luego! ¡Chao, saludos! ¡Agarreti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sinta May! ¡Kombre por hoy! ¡Ale fue una vez para estar prescritos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!